Ven y visita tus refugios nacionales de vida silvestre Brasoria y San Bernard. Estas zonas costeras protegidas son el hogar de una gran variedad de vida silvestre y te ofrecen excelentes oportunidades de diversión. En el Refugio Nacional Brasoria podrás ver cientos de miles de aves migratorias que paran aquí para descansar en los estanques y en las praderas. O podrás también utilizar los muelles de pesca, usar rampas para botes o cazar por temporadas. En el Refugio Nacional San Bernard también podrás ver mucha vida silvestre, desde aves zancudas a caimanes. Encontrarás excelentes senderos para caminar a través de pantanales y bosques. Ven a conducir por los tours automovilísticos de Brasoria y de San Bernard y descubre estos ecosistemas únicos. Ambos refugios están abiertos todos los días del año, desde el amanecer al atardecer, sin costo de entrada. Para más información, búscanos en la red o en Facebook.